¡Ah! ¡Ay, madre mía! El arma secreta, si era cierto, entonces... ¿Qué es eso? ¡Bienvenidos, maníacos, a un nuevo capítulo de Kingdom Hearts 3! En el episodio anterior, Sora, Donald y Goofy llegaron a Monstrópolis, lugar donde conocieron a Sullivan y Mike Wazowski, y se enfrentaron a Necientes, las extensiones de Vanitas, por lo que decidieron quedarse e investigar cómo llegaron hasta ahí, además de ayudar a sus nuevos amigos a poner a salvo a Boo. ¿Listos para continuar la aventura? ¡Let's play! ¡Eso es todo! Nuevamente la fábrica. ¡Ay, los malitos, los malitos! ¡Todo irá muy bien! ¡Eso es todo, amigos! Toda la actitud, ¿eh? Me gusta, me gusta eso. Por cierto, por cierto, chicos, recuerden que obtuvimos una espada nueva en el mundo de Reino de Corona al finalizarlo, y por ahí vi un comentario y tienen toda la razón, no lo estamos utilizando. Así que en lugar de la ayudante del Sheriff, esa vamos a dejarla, que ya vimos que sí funciona muy bien. Estas otras dos, la verdad, la de Estrella Fugaz y Azul Medianoche, ni las uso porque no me gustan tanto. Así que vamos a utilizar la de Para Siempre. Llave Espada que resuma magia. Transformaciones Bastón Solar. Supongo que es esta de Para Siempre. Porque la cadena del reino no, y la del origen del... No, 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 no. Es esta. Así que ya está, Para Siempre. Vamos a ver de qué se trata, de qué cosas hace. Y para cambiarla, si no me equivoco, ahí está. Miren nada más qué chulada. Tiene la forma de la Torre de Rapunzel. Pues vamos a ver, a ver qué tal nos funciona. Siempre leo sus comentarios. Por cierto, estoy atrasado. No les he puesto el corazoncito. Sí. Y que ya saben que trato de hacerlo. La verdad es que cada vez somos más maníacos, cada vez son más comentarios, y me resulta imposible. Tengo dos semanas de retraso, pero los voy a leer. Los voy a leer todos, como siempre. Aunque no les responda nada. ¿Vale? Pero los voy a leer. ¡Uy! Mamacita chula. ¡Nabelaza! ¡Ah, caray! ¿Quién está aquí? ¡Tome! ¡Tome, chango, su banana! Ok, hasta ahora, todo bonito. Vamos a ver la nueva habilidad. ¡Bastón solar! ¡Bastón solar! ¡Guau! Está muy vistosa. ¡Nave láser! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Vámonos a darles todo! Tocho por ocho, ahí arriba, donde las arañas dejen su nido. Sudar tu abuelita. Ahorita vas a sudar tú hasta de tu traserito, vas a ver. ¿Qué? ¡Ay! Apenas estaba empezando la fiesta. Oigan, qué padre está esa espada, ¿eh? Llave espada, me gustó. Está muy vistosa, muy vistosa. ¡Hey! ¡Cuál es con las máquinas! ¡Las han ido totalmente malditos! ¡No hay manera de que podamos llevar la comida por aquí segura! Esto debe ser lo que Randall decía por mejoramiento. ¡Deja que los héroes hagan su trabajo! ¡Venga! Ok, ¿qué dice, man? ¡Wow! ¡El poder final! ¡El poder final! ¡La torre de Sauron! Este, no, quería hacerlo de los controles que me dijeron ahí, pero ya no lo leí bien. Que hay que deslizarnos y no sé qué. ¡Ah, ok! Ok, 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 ok. Ya, ya le entendí. Fantástico, está muy simple, la verdad. A este le podemos hasta pegar. Vámonos para aquí. ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy! Estuvo cerca, estuvo cerca, chicos. Disparar. ¿Y eso para qué es? No entiendo para qué era eso. ¡Ay, mamacita chula! ¡Qué me dan! Ok, ahorita vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y ahora cómo subimos, chicos? ¿O por dónde? ¡Uy, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá que nos dan! No, bríncale, mijo, bríncale. Es que yo también no brinco. Me confundo de los botones, chicos. ¿Con cuál brinco, caray? A ver. Con círculo. Es que eso de no jugar seguido del mismo juego y luego yo con mi mala memoria es pésima combinación. Les hemos arruinado la fiesta, amigos. ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Ok! Muy bien. Comiénzalo. Bueno, déjenme revisar si dejé algo por aquí. Alguna, pues ya saben, alguna buscafortunas o algo así. Y si no, ya nos vamos. ¡Ah, miren! Aquí hay un domasco. Estas puertas no se abren. Solo había un cofrecito, así que nada interesante que valga la pena que vean. Vámonos de aquí hacia el siguiente. ¡Uy! Hacia la zona final. Este cuate ya me cayó gordo con su visita maquiavélica. Aquí no hay cosas interesantes. Parece que no. ¿Qué? ¡Surprise! Ahí te va tu surprise. Déjenme activo la magia que nunca uso. Así que ahí va. Bomba. No, no, no. Vamos a utilizar hielo. Ahí está. Congeladito, papus. Congeladitos. Denle ustedes. Vamos. Utilizar hielo. Ahora. Ahí. ¡Uh, uh, uh! ¡Come! ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Con la toxico esto! ¡Uy! 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 ¡Cúrame, cúrame, cúrame! ¡Donald! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Bastón solar! ¡Ahora sí, papus! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡La torre de Sauron! ¡Ahora! ¡Qué fenomenal, chicos! ¡Qué fenomenal espada! ¡Me gustó! ¡Trio guardián! ¡Eso! ¡Come! ¡Vámonos al final! ¡Uh, uh! ¡Fantástico! ¡Oigan! Mataron al pobre... ¡Ah, no! Ya revivió. ¡Al pobre Wazowski! ¡Ay! Ese Wazowski siempre le va mal al pobrecito, ¿verdad? Es como... Pues sí, al que le pasa todo. La venganza es dulce. Ok, y este tipo... ¡Qué hule! ¡Qué hule, chicos! Aquí, más claro ni el agua. Ahí está, con selfie y toda la cosa. ¡Ah, que podemos hacer muescas! Ya me estuvieron diciendo nada más que no sé cómo cambiarlo. ¡Ahí! ¡Eso, claro! Ya, lo voy a hacer para la próxima que nos tomemos fotos con los personajes. Gracias por todos sus comentarios, eh. Sus consejos y todo, de verdad. Son lo máximo, maníacos. Gracias por ser la luz en mi camino, gamer. De verdad que sí. Eh, ok. Una nueva máquina. Pues vamos a... ¡Ay, me regresé! No inventen. Ok. Déjenme voy al otro lado. ¡Ay, por Dios! Soy un fail, chicos. Soy un fail. Era por acá. A ver. ¿Cómo? ¿Otro portafortuna? ¡Aquí! ¡Ah! No, hombre. Estos sí están bien escondidotes. No la muelen. Pero a ver, mejor vamos a hacerla así para que sea más fácil. Ahí está. ¡Has fotografiado 15 portafortunas diferentes! ¡Tienes! ¡Obtienes el amuleto! ¡Ah, ya! Tú ya cállate que ahorita vamos a ir por ti. ¿Qué pasa? Déjenos grabar primero, eh. Está cerrado. Hay que hacer reír a Boo otra vez. ¿Cómo debería ayudar? ¿Un cuarto de pintura? ¡Eso es bueno! ¡Sí! ¡Támonos! ¡Muy bien de probar, Mikey! ¿Qué? ¡No estoy haciendo esto bien! ¡Ey! ¡No yo! ¡Vale! ¡Sully! ¡Wow! ¡No! ¡Para! ¡Sully! Pobrecito, siempre le pasa todo. Les digo. ¿Qué van a hacer? ¿Y todos así de qué sucedió? ¡Ah! Para hacer reír a Boo. Ok. Ok. Pues con las risas de todos. Que la verdad es que no fueron unas risas muy... Muy, eh... Vaya. Muy entusiastas. Pues funcionó. Y eso es lo importante. Ok. Tenemos esto. Maravilloso. Pues vamos a grabar. Déjenme, equipo. Algunos de los anillos que nos acaban de dar. Todo eso. Y pues ya continuamos. Hemos terminado de guardar. Así que... ¡Let's go! ¡Let's go, babies! Eh... Pues sí, por acá. ¡Let's go, my friends! ¡A la aventura! Y terminaron como Splatoon estos cuates. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedes ir, chico! ¡Oh, oh! ¡Ya has adelantado! Está... Jen... ¿Cómo se llama el tipo este? ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Esto es mucho mejor! ¡Oh, no! ¿Puedes cortarlo? ¡Ja, ja, ja! ¡Kinny! ¡Oh! ¡Esos no son gatitos! Muy bien Déjenos a nosotros el trabajo sucio Ya que como siempre Sin corazón Los descendientes o como se llame Los incandescentes o ya no me acuerdo como se llaman Ay de tocho amoroso Vamos a darles con fuego A estos que son de agua A ver, vamos a ver si funciona Porque ya me dijeron que esto es como Los Pokémon Bastón solar De que hay que utilizar los elementos Muy bien Que buen combo ese Me gusta, me gusta este bastón Me gusta, me gusta Me gusta mucho Dispara por todos lados La torre Del poder Hágase la luz Amigos míos Y para terminar Con broche de oro Listo para el boliche Oiga, no le dio a ese ¿Qué pasó? Ay pobre Vean al pobre Mike Ya amigo Ya vente para acá Tranquilo Oiga, ¿para dónde era? Creo que era para acá Y si no Pues ya me confundí Sí, es para acá Ay cállate Es cuestión de tiempo Que te vayamos a patear Tu trasero Así que ni te preocupes Yo creo que Ay Dios ¿Para dónde iremos? Este, porque podemos Meternos acá No sé si hay algo escondido O por el otro lado Por la escalera ¿Saben qué? Siento que El camino El camino principal Es para allá Entonces vamos a revisar Primero aquí Ay madre mía Ok, ¿quieren electricidad Chicos? Electricidad Les vamos a dar Órale Ya se me acabó La electricidad Uy, buena Vámonos con electro Eso Lo hicimos pedazos Bastón solar Madre mía Antes de que nos maten Rápido Torre De la luz Excelente Rápido Pulgor Y forma Furiosa Buenísima 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 No Apenas Pensé que me habían matado Por eso dije No Continúa buscando Una salida De la fábrica Oigan Estuvo cerca Chicos Estuvo Cerquidita Y yo creo que Aquí si debe haber Algo escondido En alguna parte Pero Bueno no A simple vista Se vería Ya no podemos Regresar Por el otro lado En donde quería Investigar Así que vámonos Por este lado Ya sabemos Como funciona Esto Si otra vez Eso Amigos Ok pues ya sabemos Vámonos Para acá Vámonos Para allá Quítate Quítate De nuestro Camino Ahora Ahora Vamos 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 Uy Uy Estuvo cerca Estuvo cerca Para allá es el camino Chicos Pero me late Claro Me latía Que aquí Iba a haber Algo Ultra Poción Fantástico Con permiso Nosotros nos vamos No queremos problemas Con los rayos De la muerte Ahora si Como que están Más rápidos Estas Vamos 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 A ver No había nada Del otro lado Parece que no Nada interesante Aquí arriba Nada interesante Un poquito de agua Vámonos Guijarro Vitali Tenemos Algunos ingredientes No puedo No puedo con Donald En serio que no Muy bien Vamos a darle A la torre A esta máquina No sin antes Aquí puede haber algo No 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 Aquí Aquí En las cajas Ah no No hay nada Todo está regresando A la normalidad En la fábrica Ok Pensé que iban a venir Enemigos Parece que ya Estamos sacando De sus casillas Al malo este Vamos a ver Que onda Vamos a ver Aquí arribita Un poquito de esto Ok Escena Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta esto No ¿Qué hacen? Van a descomponer La máquina Rats Rats Randall must have Messed this up Thought it works We can't Get out Maybe it would be Faster To just Break it Oh That's Brilliant Ah It's better Hang on Oh Oh Think I've got A better idea If we can just Short it out The lock Will disengage And lucky for us Boo is a walking Energy generator That might work You're our MVP Boo Esa garra de los cuerdos Madre mía Este si esta Choncho Este si esta Choncho Vamos a encargarnos Con uno de los chiquitines O saben que Vámonos Uy Buena Buena esa Chicos No le podemos hacer nada Entonces vamos a utilizar El bastón Solar Vamos a ver Que sucede con esto Y Tenemos que llenar La barra De las risas Una vez más Así que A darle Chicos A darle Buena 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 Excelente Buenísima Hasta la vista Vamos a darle A este Para que nos Vamos a ver Uy Eso La torre Solar Barco pirata Ya tenía rato que no Pero ahorita Lo primero Pulgor cegador Fantástico Forma furiosa No Barco pirata Aquí Aquí vamos Abróchense Los cinturones Comandante Eso Venga Capitán Vamos a darle Al grandulón Este Ay no Forma furiosa Vamos a proteger Rápido A nuestro amigo O si no No se va a reír Eso Buenísima Buenísima Que paliza Santa Madre Adiós ¿Quién más Sigue? ¿Quién más Sigue? Hasta la vista Vamos Vamos Llegó tu momento Amigo Aquí Ahora Tiro de Goofy Allá vamos Fantástico ¿Y ahora qué? Ah Que hay más Son como plantas Venenosas Que onda Y por supuesto No podía faltar Un poderoso Cobrecillo Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aguazowski Como que grita ¿Y tú qué Donde estás Bien Zuli Pues parece Que está bien Pero nos falta Un enemigo Aquí está Venga Eso Bien hecho May Wazowski Ahora sí Bastón solar ¿Saben qué chicos? Esto se ve que va Para largo Así que más vale Que le haga aquí Un adelanto O algo Porque Le falta un montón A la barra De las risas Creo que por fin Creo que por fin Son los últimos Vamos a utilizar Ya saben Al globo Marracurricurri O como se llame ¿Cómo estás amigo? Venga Que comience la party Con este Grandulon Eso Eso Nosotros también brincamos Nosotros también brincamos Grandulon Si somos más grandes Que tú Órale Le estamos haciendo Pues sí Bastante daño Y la party loca Ahora Madre mía Bastón solar Ay, ay, ay Por Dios Cuidado Ahí está Lo tenemos Ataque final Ahora Madre mía Listos para el apocalipsis Allá va el apocalipsis Meteoro de Donald Finalmente Bolas monstruosas Eso Todos formaditos Aquí vamos Susan Están un poco repetitivas Las peleas Pero me encantan Espero que también Lo disfruten Ustedes Yo me la paso Fenomenal No, creo que no No, creo que no ¡Aaah! ¿Tienes que estar haciendo esto? ¡Estoy, una vez que estoy caliente! ¡Zorah! ¡Haz el especialista divertido! ¿Huh? ¿Qué? Si lo insistas... ¡Todos, se unen! ¡Aaah! Ok. Parece que funcionó. ¡Bien hecho! ¡Ay! Tal vez no. Yo todavía tengo un ace en mi espalda. Ok. ¡Sácalo! ¡Aaah! ¡No salió nada! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Estácalo, tío estúpido...! ¡Aaah! ¡Aaah! No salió. ¡Aaah! No creo que nos puede causar más problemas. Además, tenemos que enfocarnos en llevar a Boo a casa. Estás bien. ¿Quién tiene que estar en algún lugar en el baúl? Si fuéramos fuera y fuéramos a la estación de poder, podemos llegar a la baúl de esa forma. Seguíme. ¡Ay, madre mía! El arma secreta, si era cierto, entonces... ¿Qué es eso? Ok. Creo que estamos en problemas, chicos. Obtienes la chapa de sonrisas. Mejora moderadamente la fuerza, un poco la magia y ligeramente los PH. ¡Madre mía, eh! La planta de energía, entonces sí se... Entonces sí se viene algo potente. Ese pues va a ser en definitiva, supongo, el jefe. El jefe final de esta zona. Pues se va a poner, se va a poner interesante la batalla final de este mundo. Monstropolis, en la cual me estoy pasando fenomenal. Pero vamos a tener que dejarlo porque hemos llegado al game over. Y pelearemos con ese monstruo en el siguiente episodio de Gabomanía. El canal de tu pasión y diversión. ¡Ahora!